Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Qué lindas son tus mujeres Tu paisaje es un primer Por eso es que con ardor Yo recuerdo tus verdores Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso En Cuba todo es fragancia Tierra de caña y café Por eso como usted ve Hay de todo en abundancia Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Oye cubita que linda Que linda tú eres Qué bellas son tus mujeres Mi tierra que linda es La tierra del pregoso La tierra del pregoso Aquí en mi Cuba se baila mi son Canto sin cura Sin compasión Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es La tierra del pregoso Mi tierra que linda es Mi tierra que linda es La tierra del pregoso